No sé qué me está pasando No puedo vivir tranquilo Y en cada noche te sueño Te sueño siempre conmigo No sabes cuánto te quiero Si apenas te he conocido Nunca me había imaginado Lo que hoy me pasa contigo Tan grande es mi cariño Que no lo puedo creer Que hoy me haya enamorado de ti Que vivas solo pensando en tu amor Si apenas te conocí Lloró mi corazón Lloró mi corazón Quisiera estar soñando para no llorar Quisiera ya olvidarte Pero no he podido Y hoy tengo que vivir en esta soledad Que no lo puedo creer Tan grande es mi cariño Que no lo puedo creer Que hoy me haya enamorado de ti Y iba solo pensando en tu amor Si apenas te conocí Lloró mi corazón Lloró mi corazón Al verte con otro Quisiera Y toda la vida Y toda la emoción Y toda la emoción Y toda la emoción Comprendo Y hoy tengo que vivir en esta soledad Quisiera saber algo de ti, quisiera tenerte junto a mí No sé por qué me alejé de ti, si todo el amor me lo dabas tú Yo sé que no fue culpa de ti, el orgullo tal vez me traes o no Porque el destino tuvo que enfrentar a nuestro amor con esta soledad Sufriendo así y sin poderte amar Si yo pudiera conquistar tu amor, si tú pudieras olvidarlo todo Dame siquiera una oportunidad de demostrarte todo mi cariño Si yo pudiera mi amor, si tú quisieras, ya estaría contigo Yo sé que no fue culpa de ti, el orgullo tal vez me traes o no Y para ti, el orgullo tal vez me traes o no Que el destino tuvo que enfrentar a nuestro amor con esta soledad Sufriendo así y sin poderte amar Si yo pudiera mi amor, si tú quisieras, ya estaría contigo Si yo pudiera mi amor, si tú quisieras, ya estaría contigo Querida amiga Disculpame que te haya citado aquí Pero es que, es que yo ya no puedo más Y quisiera decirte que, decirte que, que te amo Amiga, quiero contigo Besarte, te amo Hace tiempo que de ti yo estoy enamorado No puedo seguir ocultando mi cariño Desde ahora quiero ser de ti más que un amigo Cuando te miro siento muchas ganas de abrazarte Cuando te miro siento muchas ganas de acariciar tu piel De contemplar tu lindo rostro y tu boquita besar Cuando te miro siento muchas ganas de acariciar tu piel Cuando te miro vienen a mi mente mil detalles de amor Es la magia que conquista siempre a mi corazón No puedo seguir ocultando mi cariño Desde ahora quiero ser de ti más que un amigo Desde ahora quiero ser de ti más que un amigo De contemplar tu lindo rostro y tu boquita besar Cuando te miro siento muchas ganas de abrazarte Cuando te miro siento muchas ganas de acariciar tu piel Cuando te miro vienen a mi mente mil detalles de amor Eres la magia que conquista siempre a mi corazón Cuando te miro siento muchas ganas de abrazarte Cuando te miro siento muchas ganas de acariciar tu piel Que bella mujer, que linda te ves en tu ventana Eres una luz que alumbra mi ser cada mañana Eres una flor de bello color en primavera Que voy a cuidar para que su olor ya nunca muera Yo cuidaré de ti, yo cuidaré tu vida Para que nunca sufras, que nunca llores en esta vida Yo cuidaré de ti, eres mi consentida Tú la mujer hermosa, como una diosa, eres tú mi vida Siempre cuidaré de ti, monita Eres una flor de bello color en primavera Que voy a cuidar, que voy a cuidar Para que su olor ya nunca muera Yo cuidaré de ti, yo cuidaré tu vida Para que nunca sufras, que nunca llores en esta vida Yo cuidaré de ti, yo cuidaré de ti, eres mi consentida Eres mi consentida, tú la mujer hermosa, como una diosa, eres tú mi vida Eres una flor de bello color en primavera Que voy a cuidar, que no me gusta Y yo cuidaré de ti, yo cuidaré de ti, yo cuidaré tu alma Me estoy muriendo por tu cariño No he podido lograr olvidarte, vives dentro de mi corazón Yo ya no puedo, con tantas penas Hoy quisiera correr a buscarte y decirte Que no puedo vivir y tú no estás ¿Qué voy a hacer si no regresas? Te necesito, me haces cuenta Sin ti la vida, ya no me importa dónde estarás Hoy quiero verte Si no regresas hoy ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer sin ti Monita Yo ya no puedo Con tantas penas Hoy quisiera correr a buscarte y decirte Que no puedo vivir si tú no estás ¿Qué voy a hacer si no regresas? Te necesito, me haces falta Sin ti la vida, ya no me importa dónde estarás Hoy quiero verte Hoy quiero verte Si no regresas hoy ¿Qué voy a hacer? Si no regresas hoy Si no regresas hoy Voy a morir Con tantas penas Con tantas penas En mi alma En mi alma y en mi corazón Solo hay tristezas Ya mis ojos están muy cansados De llorar por ti En mi mente solo quedan todos tus recuerdos Y en mi libro Y en mi libro la fotografía Lo dejaste tú En mi libro la fotografía Lo dejaste tú No me interesa En mi libro la fotografía En mi libro la fotografía En mi libro la fotografía Es inútil porque fue tu nombre Pero que lo logré escribir Quisiera volver a tener tus besos Para acabar con esta soledad y la tristeza que hay en mí Quisiera volver a sentir tus caricias Y entre tus brazos yo poder gritar que tú eres solo para mí Solo para mí, tú, solo para mí Solo para mí, tú, solo para mí En mi escuela miro a tus amigas, luego te busco a ti Entro a clases y miro dos y ya me dan ganas de llorar En mi cuaderno quiero anotar la lección de hoy Y es inútil porque fue tu nombre lo que logré escribir Quisiera volver a tener tus besos Para acabar con esta soledad y la tristeza que hay en mí Quisiera volver a sentir tus caricias Y entre tus brazos yo poder gritar que tú eres solo para mí Solo para mí, tú, solo para mí Y entre tus brazos yo poder gritar que tú eres igual ¿Dónde está el zapato? No lo puedo ver Seguro que este gato lo volvió a perder En varias ocasiones he quedado mal La cita es con mi novia y no quiero fallar Maldito animalito no quiere entender Estoy desesperado ya no sé qué hacer Los únicos zapatos que me quedan bien Estoy tan amolado que mejor no iré En eso son el teléfono estar enfermo yo le dije Disculpa mi vida mía estoy encamado y no puedo ir Me hizo muy enojada y me dijo cosas que me asusté Espérame vida mía que ahorita mismo no explicaré Es que mi zapato se llevó a mi gato y no la encontré Es que mi zapato se llevó a mi gato y no la encontré Estaba yo tan nervioso que no sabía ni lo que decía En eso escuché a mi novia por el dichito ya se reía De pronto que me doy cuenta de lo que yo he estado hablando Pa' colmo mire que el gato con mi zapato estaba jugando Alma y tu gato En eso son el teléfono estar enfermo yo le dije Disculpa mi vida mía estoy encamado y no puedo ir Se hizo muy enojada y me dijo cosas que me asusté Espérame vida mía que ahorita mismo no explicaré Es que mi zapato se llevó a mi gato y no la encontré Es que mi zapato se llevó a mi gato y no la encontré Estaba yo tan nervioso que no sabía ni lo que decía En eso escuché a mi novia por el dichito ya se reía De pronto que me doy cuenta de lo que yo he estado hablando Pa' colmo mire que el gato con mi zapato estaba jugando Pa' colmo mire que el gato con mi zapato estaba jugando Me encontré llorando a una muchachita enamorada Estaba triste y sola porque su cariño la abandonó Y ya no llores ese amor se ha ido, trata de olvidarlo Eres muy hermosa y un amor sincero pronto encontrarás Yo lo empecé mi vida, mi cariño no me dijo nada Bajo su mirada y suspirando porque me abrazó Desde entonces los dos vivimos muy enamorados Somos muy felices en muy poco tiempo vamos a casarnos Muchachita enamorada, siempre se amaba, muy bonita Yo le ofrecí mi vida, mi cariño no me dijo nada Bajo su mirada y suspirando fuerte me abrazó Desde entonces los dos vivimos muy enamorados Somos muy felices en muy poco tiempo vamos a casarnos Desde entonces los dos vivimos muy enamorados Y aquella muchachita que encontré llorando ahora es muy feliz Regresé a mi pueblo lleno de ilusiones Memoria de ganas de volverte a ver De abrazarte fuerte y darte mil besos De pedir tu mano y hacerte mi mujer Llegando a mi casa pregunté por ti Mi madre llorando todo me contó Que te hagas marchando con un hombre rico Que con mi cariño no serías feliz Sentí que mi pecho se me destrozaba Y en ese momento me sentí morir No podía creer lo que hiciste conmigo Tuve mala suerte, me tocó perder Yo no te maldigo porque aún te quiero Pero te aseguro que te voy a olvidar Porque pudo más el maldito dinero Que el amor sincero que yo te quise dar Sentí que mi pecho se me destrozaba Y en ese momento me sentí morir No podía creer lo que hiciste conmigo Tuve mala suerte, me tocó perder